Y ahora sí, voy a brindar con Ron Ponche por más momentos como este, por más emprendedores gastronómicos, tenemos a María Gabriela Osorio. Miren lo que hay aquí, ceviches, Ron Ponche, que si estuviera aquí Carolina todavía con nosotros, nos robó las tres botellas que hay acá. Ron Ponche y canastitas, porque un buen ceviche amerita una buena canastita. Miren cómo está ahí Josecito mostrando los ceviches que hay. María Gabriela, bienvenida. Ahora estoy viendo unas variedades bastante especiales de ceviche, bastante gourmet, porque he visto una de fresa, que no había probado nunca, con manzana sí he probado, pero nunca con fresa. Cuéntame cómo empezó Mary O, que no es Mario, chicos, Mary O, ceviches. Gracias Pablo por la invitación. Sí, nosotros iniciamos, es gracioso porque hay muchas, muchas fechas. Lo primero que hicimos fue el Ponche, lo primero que hicimos fue el Ponche. Lo hicimos para la fiesta, porque el Ron Ponche es muy común para navegar. Exacto, es muy tradicional para las fiestas panameñas. Esta es una receta de mi mamá. Esto nosotros lo iniciamos. Quiero llevar esta historia en relación a la pandemia. Ok. Para el 2019, diciembre del 2019, nosotros habíamos ya sacado el tema del Ponche por primera vez a la venta, fue algo increíble la aceptación que tuvimos. Para enero, yo pierdo mi trabajo y es allí donde yo llamo esto como un emprendimiento por necesidad. O sea, tú ya lo habías comenzado, pero por las causas naturales decidiste ir fuerte con el tema del Ron Ponche. El Ron Ponche fue un tema que nació, y sabes que esto es algo que debemos compartir y vender. No, no fue real, no jamás pensamos que la pandemia iba a impactar América. Para enero, pierdo mi trabajo, en inicio de esto del emprendimiento por necesidad, y fue con algo que regularmente hacía para una fiesta en mi casa, entre amigos y demás. Y lo hago porque había una feria gastronómica en Chitrés. Yo en ese momento estaba viviendo en la Villa de los Santos, y allá inició eso. La feria nunca se dio, pero... Espérate, espérate, ¿qué pasó con la... la pandemia tumbó la feria, me imagino. La pandemia tumbó la feria, en efecto. En la fecha que me informan, ya era como muy pronto para mí. Yo llamé un jueves, el viernes era la feria, ya yo no tenía stickers, no tenía nada. Y bueno, le dije, al 15 días me preparo. Esos 15 días nunca llegaron, lamentablemente, por la pandemia. Pero en ese instante, a la semana siguiente, ya el ceviche tenía stickers, ya tenía un envase, tenía un nombre. El nombre ya venía del ponche que habíamos iniciado en diciembre. Y esto es un caso gracioso. Realmente, el ponche se iba a llamar Doña Eneida a nombre de mi mamá. Y mi mamá dice, no, 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 yo no quiero ese nombre. No quiere taquilla. No quiero eso. ¿Por qué no le ponemos Mario, que es el nombre de las dos? Mi hermana y yo somos María. No, espérate, aquí hay muchas cosas. Yo te voy a decir con el nombre. Primero, tu hermana puede ser Marieta. O sea, puede haber un montón, pero también tú te llamas... Tus nombres también permiten el Mario como tu apellido también de Osorio. Exacto. Está ahí, me estaban contando que no sé si el hermano tuyo o el hermano de tu esposo. No, no tenemos hermano. No, ¿quién es Mario? Mario. Pero Mario es cariñosamente... Es cariñosamente. Hay una tercera persona viva que es Mario, que sería Mario porque le dicen cariñosamente a los productos. Exacto. O sea, el nombre encierra muchas cosas. Encierra muchas cosas. O sea, la verdad, cuando en estos días salió toda la controversia de Loki, que era fluido y demás, nosotros decimos que a veces Mario se adapta, o sea, tiene personalidad para todo. Qué bien, los cevichitos de Mario. Marito de los ceviches. Porque ya en cualquier momento va a cobrar nombre de vida propia, Mario. Claro, no creas. Toma tiempo. Ahora, y cuéntame algo, espérate. Quiero saber algo, para volver al contexto. Dijimos que, bueno, en enero pierdes tu trabajo, la feria te lleva a disparar esto como una opción. Exacto. Pero a ver, uno cuando puede tomar el camino y decir, bueno, voy a hacer el ron ponche, me fue muy bien, va a ser una de las bases, quiero hacer ceviche. Pero, ¿cómo llegas a, por ejemplo, lo que te decía, un ceviche de fresa? Yo no había probado nunca ceviche de fresa. ¿Cómo llegas a estos sabores? Porque fácil es hacer los ceviches normales, que hay corvina, pulpo, combinación, que son los ceviches que más se comen aquí en Panamá. Claro. Lo que todos conocemos es el ceviche de manzana verde. También. Hemos visto, tengo la variedad del estilo mexicano, que simplemente es tomate y maíz. Qué rico. El otro piña, yo amo la piña, me encanta todo lo que encierra el significado de la piña, así que la piña tenía que estar. ¿Cómo llego al fresa? Y es bien panameña la piña. Exacto. Porque aquí en Panamá, de las mejores piñas que hay en el Caribe entero están aquí. Exacto, la M2, la MD2, que es en Chorrera. ¿Cómo llego al boqueteño? Porque se llama el boqueteño. Sí, que hay un homenaje a las tierras altas. Claro, es un homenaje más que tierras altas al panameño. Ya tenía un estilo mexicano. Yo quería algo que fuera autóctono de nosotros. Entonces... Pero puedes hacer el chorrerano con bollo chorrerano. Exacto, exacto. O el fenonomeño, el manguito. O sea, lo que quería era llevar algo original, diferente. Mucha gente me decía, pero la fresa, la fresa es dulce. No, la fresa no es dulce, la fresa es ácida. Y mezcla y tiene el balance perfecto de lo que es un ceviche o una fruta cítrica que combine con el marisco, que en este caso es la corvina. Dime algo, ¿en los cuatro sabores que hay aquí usas corvina o varías algún pecado de corvina? Todos son a base de corvina, con queso crema. No son picantes. ¿Diene el mexicano tampoco? No, no son picantes. He tratado de manejar la línea que sea adaptada a todo tipo de personas. No quiero una persona que se siente incómoda porque el producto es demasiado picante para probar. Hay personas que tienen problemas con la intolerancia a la lactosa, que vamos por esa línea. O a ciertos mariscos porque el pescado blanco, en este caso el pescado magro como una corvina, no es lo que despierta alergias como por ahí sí un pulpo, un camarón u otro tipo de pescados que dan alergia a muchas personas. Exacto, exacto. Por eso hemos querido mantener esto y bueno, también tenemos claro cuáles son las metas que queremos como productos maríos. Y pues, aparte de llegar a cada uno de sus hogares, es que en cada puesto de conveniencia aquí en Panamá, ustedes puedan encontrar nuestros productos. Cuéntame algo que yo te preguntaba cuando veía también que tiene unas canastitas muy lindas, unas canastitas que no son las canastitas comerciales que uno compra en el club, son caseras y tú me decías que las hace una colega tuya. Cuéntame de las canastitas. Bueno, como te mencioné... Porque no hay ceviches sin canastitas. Exacto, no hay ceviches sin canastitas. Aunque estos ceviches se permiten comer con todo, con patacones, muy panameño y demás. Pero en este caso... Con las galletas con sales a favor. Y con las galletas, exacto. Para el caso de las canastitas, como te dije, yo inicié esto en la Villa de los Santos. Actualmente vivo en Penónomé, me cambié por tema de pandemia y por, bueno, tantas cosas que nos cambió la pandemia. Pero las canastitas son de mi querida amiga Ivette. Es una señora ya de la Villa de los Santos. Un saludo, señora Ivette. A lo mejor no me está viendo porque no le dije a nadie que venía, pero... Bueno, a lo mejor sí. O a alguien en los Santos que nos esté viendo que le vaya a decir a la señora Ivette que le mandamos un beso muy grande y que siga haciendo canastitas. Gracias por su dedicación y gracias siempre por la calidad que mantiene su producto. Y bueno, esto es parte de los productos que tenemos ahorita. Y bueno, estoy agradecida de venir acá y que puedan conocerme. Pueden contactarnos. Para poder hablar contigo no estoy comiendo los ceviches, pero estás clara que a mí me dejaron acá las cucharitas. Yo los voy a atacar ahora mismo que termino de hablar porque aquí los veo para probar. Están las canastitas. No voy a tomar romponcha ahora por un tema de contenido que hay en el programa, pero voy a probarlos ahora mismo. Y he visto que es bien fácil de encontrarlos porque es Mary O, literal. Mary y la O al final. Exacto. Productos Mary O, ¿verdad? Arroba productos Mary O, es con Y, Mary O, exacto. Allí está el acceso a WhatsApp. Puede contactarnos a través de un DM y bueno. Y dime algo, ¿te pueden hacer despedidos aquí también en lo que es la ciudad o solamente estás en el interior? Estoy actualmente en lo que es Penonomé. No lo he dicho todavía aún, pero ya hemos abierto un local. Más que todo es una cocina industrial porque esto lo que, pues, como te comenté, lo que queremos llegar es a otros mercados y demás. Pero, claro que sí, pueden visitarnos en Penonomé. Y para el área de Panamá es a través de pedidos. Tengo puntos de venta en Fresas Café allá en Boquete. Saludos, tía Licea. Ah, mira, nos vamos a estar allá también, por eso el homenaje boqueteño que tenemos ahí. Claro que sí, allá sí vas a encontrar, la mayoría es de Fresas, claro, dándole honor al lugar. Y tenemos en otros lugares, por ejemplo, en el Roble, de Agua Dulce. En varios sitios. En varios lugares del interior. Bueno, lo tienen ahí, Productos Mary O, cualquier consulta les pueden escribir también, ahí tienen acceso al WhatsApp y pueden probar estos ceviches especiales que tienen unos gustos bien gourmet, canastitas. Y no nos olvidemos del ron ponche que es la bebida favorita de mi querida Carolina. Carolina, muchas gracias. Mary O, fundadora. Gracias, gracias Pablo. Y un saludo a mi mamá que me está viendo. Claro que sí. Gracias a ti, esto, a mis padres. Yo creo que esto no lo hubiese podido hacer sin la ayuda de... Sin el apoyo familiar. Familiar de mi papá, de mi mamá, de mi hermana y de todos mis clientes. Así que gracias. Y del camarógrafo estelar. Y del camarógrafo. Bueno, nos vamos a ir contigo y con este espectacular emprendimiento, un cambio comercial y ya venimos con más que tengo que probar lo que hay aquí. Y te felicito, saludo a Peronomé, la Villa de los Santos y todo el interior de Paramá, que es lo más bonito que tiene este país. ¡Ya venimos! ¡Suscríbete al canal!